En momentos que he tenido algún pesar, que he dejado de creer y de soñar, cuando preso de nostalgia hasta lloré, la magia de tus palabras, el calor de tus abrazos han disipado mis penas de una vez. Es tu forma de llegarme al corazón, de brindarme fortaleza con tu amor, de atenuar mis desventuras porque al fin, bendita que sea mi suerte, si mujer porque el tenerte ha hecho de mí un hombre muy feliz. Quiero que llenes mi vida siempre tú, que me siga enamorando tu mirar, y que al paso de los años, tu sonrisa que amo tanto, sea mi sol en cada despertar. Quiero que llenes mi vida siempre tú, que me siga enamorando tu mirar. La musa que me ha inspirado, la mujer que adoro tanto, eres tú y nadie más. La musa que me ha inspirado, la mujer que adoro tanto, eres tú y nadie más.